¡Bienvenidos a esta experiencia de teatro audiovisual! Porque claro, ahora no podéis venir al teatro, pero podemos convertir el aula en un teatro, ¡sí! Y para convertir el aula en un teatro se pueden hacer varias actividades. La primera, la ley. ¡Eso es! En los teatros siempre hay un poco de oscuridad que ayuda a centrar la atención. Así que vamos a intentar tener una atmósfera parecida en el aula. Para ello bajaremos las llamas, bajaremos las luces, bueno, si es posible, claro. Porque si hay un poco de oscuridad, los peques disfrutarán mucho más la obra. Bien, la segunda es... ¡Silencio! ¡Silencio! Bueno, aunque en esta obra los peques cantan y responden preguntas y bailan y disfrutan un montón, así que en los momentos de participación es normal que los peques hablen y participen, ¡claro! Y la tercera, el aplauso. ¡Oh, muy importante! Si os ha gustado la obra y solamente si os ha gustado, al final de la obra nos podéis dar un fuerte aplauso, aunque claro, nosotros no lo vamos a oír. Pero se nos ha ocurrido un truco. ¿Ah, sí? Sí, podéis grabar el aplauso y mandárnoslo, como un audio, al número de teléfono que tenéis en el documento actualizado. ¡Ah! Cuando lo recibamos, os mandaremos un mensaje personalizado de uno de los protagonistas de la obra de agradecimiento. ¡Ah, es importante que nos digáis de qué coles sois o de qué clase, para que el mensaje sea súper especial para vosotras! ¡Me encanta! Podremos oír los aplausos. ¡Sí! ¡Oh! ¿Y ahora? ¿En qué consiste el teatro audiovisual? ¡Uf! ¡La obra se va a retransmitir a través de nuestro canal de YouTube! ¡Oh, sí, sí, es verdad! ¡Para que la podáis ver todos! ¡Oh! Pero es muy importante que los profes estén dados de alta en la zona de comentarios, para que podáis escribir cosas. Para darse de alta solamente necesitáis una cuenta de Google. Pero si no la tenéis, no os preocupéis. Poneos en contacto con nosotros, con títulos Sol y Tierra, que seguro que encontramos una solución facilísima. ¡A lo largo de la obra habrá algunos momentos en que lanzaremos preguntas a nuestro público, a las niñas y niños! ¡Eso es! ¡Para que podáis participar! ¡Je, je, 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 je! ¿Y cómo pueden participar? Pues muy fácil. Los profes elegirán las respuestas más interesantes o más divertidas y las publicarán en el chat, donde todos podéis leerlas. Pero es que además nosotros vamos a ir eligiendo unas cuantas para incluirlas en el espectáculo. ¡Eso es! Pero un momento. Y en directo. Sí, pero un momento. Para que podamos incluirlas en el espectáculo necesitamos que nos digáis de qué colegio y de qué clase son las respuestas. En el mismo comentario tenéis que ponernos qué colegio, qué clase y qué respuestas. Bueno, creo que ya está todo, ¿verdad? Totalmente. Esperemos que lo paséis genial. ¡Eso es! Y que disfrutáis un montón de nuestra obra en ese día tan señalado como es el 8 de marzo. ¡Feliz 8 de marzo! ¡Feliz 8 de marzo! ¡Feliz 8 de marzo! ¡Feliz 8 de marzo! ¡Feliz 8 de marzo!